Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Segundos después, Jungkook anunció que vestía ropa interior azul. J-Hope llamó a BTS Panty Soy Ondan y Jin revisó su ropa interior para confirmar que sí, vestía de gris. 2. Cuando Aaron comprimía su mosca como un jefe. Hablando de pantalones, ¿quién puede olvidar este momento legendario? Mientras interpretaba Idol en los Seoul Music Awards del 2019, Aaron notó que estaba volando bajo. Sutileza ninguno, Aaron audazmente se comprimía a sí mismo y lo hizo parecer parte de la coreografía. 3. Esa vez que Aaron llamó cobardes a J-Hope y Jin. En The Late Late Show con James Corden, Aaron no dudó en escupir hechos. Cuando se le preguntó cómo J-Hope y Jin estarían juntos para el desafío de la incomodidad, dijo Son los más cobardes de nuestro equipo. Era salvaje, pero no se equivocó. 4. Cuando Jungkook rechazó el abrazo de Jimin en SNL. Uno de los mejores momentos en el especial de Saturday Night Live de BTS ocurrió durante los créditos. Todo el mundo se abrazaba, pero Jungkook dejó a Jimin colgado. La pérdida de Jungkook fue la ganancia de este tipo. 5. Este desorden caótico. Lo único más divertido que Jimin borrado en el escenario fue la reacción de J-Hope. 6. Cuando Bi casualmente le ganó a su amigo y lo dejó fuera. Bueno, entre comillas. Cuando Bi acompañó a su amigo a una audición, no tenía la intención de convertirse en un idol. Cuando Jimmy Fallon le preguntó a Bi qué le pasó a su amigo, Bi dijo sin rodeos. Fracasó. Jimmy no estaba listo para esa respuesta. 7. La icónica línea de recogidas de Suga. Durante una entrevista con Billboard se le preguntó a BTS cuáles son sus líneas de pick-up favoritas. Suga dio a sus miembros vergüenza de segunda mano al decir ¿Conoces BTS? Cantante de Billboard. 8. Cuando Jimin engañó para ganar. Cuando la espalda de Jimmy Fallon fue girada, Jimin a escondidas agregó más notas de post-it a Jungkook con la esperanza de engañar en su camino a la victoria. 9. Esta legendaria entrada. BTS le dio a Suga una entrada real en los Golden Disca Wars llevándolo al escenario y actuando como sus guardaespaldas. 10. Cuando Suga fue tras el trabajo de un anfitrión. Durante una entrevista en SBS News, Suga habló sobre cómo la agencia de BTS lo reclutó originalmente para ser productor. Si no se hubiera unido a Beat Hit, podría haberse convertido en un locutor en su lugar. La audiencia de Suga hizo reír a los miembros y saludó al locutor. ¿O no? ¿Eso significa que me echarán? ¿Eso suena tan amenazante? Dijo el locutor jugando. Amigos, participen para ganar el álbum Border simplemente utilizando mi código kawaii, descargando la aplicación y simplemente mandándome captura. Últimos días para participar. Bye. Y Tiger JK demuestra ser el mejor jefe mientras compra álbumes de BTS Border para su personal. ¿JK será de Jungkook? Bueno, apenas lo pensé. ¿No nos gustaría a todos que tuviéramos un buen jefe? Especialmente uno que apoye a nuestro amor por BTS. Bueno, bueno, Tiger JK define exactamente eso. Tiger JK es conocido por ser un individuo multitalentoso, ya que no solo es un rapero, sino que también es un productor discográfico y empresario. Fundador de los sellos discográficos Jingle Entertainment y Feel Good Music. Es conocido como miembro fundador del grupo coreano de hip hop Drunken Tiger y actualmente es miembro del trío de hip hop MFBTY. Algunos también lo conocen como quizá el mejor jefe de todos los tiempos y el fanboy número uno de BTS. Él publicó en Twitter revelando que había ordenado dos álbumes de BTS para poder intercambiar tarjetas fotográficas con su estilista o completar su colección, dependiendo de quién sacaran. Admitió que trabaja duro para ser un buen jefe, pero creemos que su arduo trabajo está dando frutos. El tuit llamó la atención de ARMY de inmediato. Muchos tenían curiosidad de ver la tarjeta fotográfica de qué miembro sacaría y su estilista. Escucharon la petición de ARMY alto y claro. Como resultado siguió con un video de dos partes de unboxing de ambas versiones de Border de BTS, revelando qué tarjetas de fotos sacaron, revelando las tarjetas de fotos de él y de su personal. Mostró a sus seguidores que consiguieron las photocards de Jin y Jimin. Es seguro decir que el empleado está bastante contento. Los esfuerzos de Tiger JK para ser un buen jefe han dado sus frutos. Ahora nuestra única pregunta es ¿dónde podemos aplicar, señor? Tenemos nuestro currículum en las manos. Y BTS revela si sus futuras canciones seguirán el mismo sonido optimista que Butter y Permission to Dance. BTS recientemente se ha sentado para una entrevista con Zack Sang Show, discutiendo una variedad de temas que van desde su deseo de celebrar futuros conciertos hasta su impresión inicial de Permission to Dance. También se les preguntó sobre el tipo de lanzamiento que tendrán en el futuro. Estuvimos viajando lentamente a través de la era de Butter. A medida que lanzamos Permission to Dance, estas dos canciones establecen un tono sonoro para lo que está por venir. Aunque también aman sus canciones optimistas actuales, RM declaró que puede no ser la norma más adelante. Reveló que inicialmente esperan que suera Love Yourself con canciones como DNA, Best of Me, Mic Drop y más fueran la plantilla que siguieran durante media década. En realidad odio responder, no sé para la pregunta, pero la cosa es que realmente no lo sabemos. Cuando llegamos por primera vez a Billboard en 2017 pensamos que era Love Yourself. Esa es la dirección, esa es la forma en la que debemos caminar durante media década o cuatro o cinco años. Pero terminó muy pronto, como en dos años. Eventualmente su sonido cambia constantemente. Desde sus primeros lanzamientos hasta la actualidad, son un grupo que sigue evolucionando. Y luego tuvimos otra era llamada Map of the Soul. Y luego tuvimos otra era llamada Dynamite. Y luego tuvimos esta pandemia y tuvimos Butter y Permission to Dance. Los miembros de BTS participan en el proceso de la composición de canciones de la mayoría de los lanzamientos. Como tal, sus huellas son a menudo reflejos de sus propias vidas y emociones, porque son siempre cambiantes. RM se quedó firme en cada canción suya, en que es su mejor resultado y la mejor dirección que pueden tomar. Cuando se trata de música, lo toman paso a paso. No sé cómo sonarán nuestras futuras canciones, porque cada elección y cada lanzamiento es nuestro mejor resultado. Y la mejor dirección en la que estamos actualmente. Así que creo que cada momento es el mejor que podemos hacer y la mejor dirección que podemos elegir. Y NCT Dream revela los pros y los contras de debutar en una edad tan temprana. Cuando se creó NCT Dream por primera vez, la tercera subunidad de NCT era un grupo rotacional que se centraba en un concepto juvenil. Debido a esto, los siete miembros eran los más jóvenes del grupo y debutaron a una edad extremadamente temprana. Jeno, Haichan y Jaimin aparecieron recientemente en el programa de K-pop de The Back de Deep Studios con Eric Nam. Durante el episodio, el presentador Eric Nam preguntó a los miembros cómo se sentían acerca de debutar a una edad tan temprana. Henshan explicó honestamente que como comenzaron a entrenar a una edad tan temprana, se perdieron algunas de las experiencias de los niños y adolescentes normales que pudieran haber tenido. No podíamos pasar tiempo en la escuela o compartir recuerdos con amigos en ese entonces. Entonces, hemos hablado de ello y me siento triste por ello, reveló Henshan. Incluso con estos remordimientos, agregó entonces, porque llegó a vivir su sueño y llevar a cabo sus pasiones por el canto y el baile. No parecía tan malo que tuviera que sacrificar algunas cosas. En contraposición con eso, me gusta más cantar y bailar. Así que en lugar de la tristeza que siento hacia eso, el tiempo que estoy gastando en lo que hago y lo que tengo que hacer, no se siente como un desperdicio, reveló Haichan. Geno luego explicó que pensaba que al debutar a una edad tan temprana, hacía una impresión mucho más fuerte. También agregó que a pesar de que a veces piensan que estás envejeciendo, es tranquilizador cuando otros idols creen que los miembros son más jóvenes de lo que son. Al igual que sus otros miembros, Jaimin creía que los pros de debutar a una edad tan temprana provienen de las cosas que han aprendido, que continuarán ayudándolos en el futuro. A medida que pasa el tiempo, aprendí mucho y experimenté muchas cosas, lo cual es una ventaja. Estar en una relación social como tratar a las personas y saber qué hacer en el escenario, aprender sobre ello de antemano me hace pensar que con el tiempo puede llevarnos a una mejor situación, Jaimin. Con tanto éxito detrás, los miembros de NCT Dream son tan jóvenes y también tienen carreras tan largas por delante ante sus ojos. Sería emocionante ver qué les depara el futuro a estos jóvenes para que sigan brillando más. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, activa la campanita, suscríbete, dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este, comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS. México, Perú, Colombia. Bueno, nos vemos. ¡Añau!